¿Sabes qué es el coronavirus? El coronavirus es una familia de virus que causan enfermedades que van desde un simple resfriado hasta graves infecciones respiratorias. Este se transmite de persona a persona por gotas de saliva, mucosa al toser y otras formas aún en estudio. Y presenta síntomas como la fiebre, tos, dificultad para respirar y malestar general. Los principales afectados por este virus son los niños menores de 5 años, gestantes, adultos mayores, pacientes inmunosuprimidos y personal de salud. Por ello, es importante tomar medidas de prevención como una adecuada higiene de manos. Cubrirse la boca al toser o estornudar y evitar el contacto directo con personas que presenten síntomas de enfermedades respiratorias. No olvidemos que la prevención es primero. Es salud. Más y mejor para ti.